Muy buenas mañanas queridos amigos, 9 horas, 3 minutos Y esta mesa ya es una fiesta, es una fiesta de bienvenida, por partida doble Bárbara discúlpame, primero vamos a saludar al que vino de la guerra De la muerte De la muerte Marco Saramburo, el covidoso ¿Qué dicen? Bueno, qué lindo apodo, gracias Como a todos, he visto la luz, vi... hay vida, quiero que sepan, quédense tranquilos Estuve con la madre de Humberto, estuve con todos nuestros... ¡Ay! Estuviste con... ¡Llegó la Víctor Sueira! Estuvo fuerte, che, estuvo fuerte Con todas tus ausencias Estuvo fuerte Estuvo fuerte, tuve 2, 3 días que realmente me sorprendieron y que dije Che, loco, y si no estaba vacunado, ¿qué? Porque... Muerte No me podía levantar de la cama, estuvo... Yo le confiaba más a mi juventud Es un error confiar en la juventud, es un error confiar en la juventud Me ayudaba mucho a mi juventud, viste, como... obviamente Soy joven, vital, deportista ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Una miocarditis ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a este cuerpito? ¿Qué le puede pasar? A este cuerpito fuerte, ¿eh? Sí, sí Y nada, le pueden pasar muchas cosas Y le pasaron Le pasaron ¿Sabés a quién le pasaron muchas cosas en ese cuerpito? A la otra invitada del programa, que no es invitada, es la estrella de la mañana Y es Bárbara Betirales Ay, llegué Maximilian Ay, Maximilian de nuevo a la radio Lo que te extrañamos, gorda Pero mentiroso ¿Por qué decís eso? Porque yo soy un ser que no se extraña Un ser que se... ¿Cómo ser que no se extraña? ¿Quién te convenció de eso? ¿Quién te convenció de eso? Una envidiosa Pero por el... Me dijeron, no, no se te extraña Y una puta mala Una marica en el campo Me lo dijo Ay, no, no se te extraña ¿Qué novela? Una marica en el campo Una marica en el campo Una marica en el campo Una marica mala Una marica mala Que me dijo No, vos no se te extraña Me dijo Barbie, no, 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 no Crees El programa es La Negra y Humberto A vos no se te extraña Y yo me... Te digo que yo me quedé con una tristeza en ese día Que dije No, no puedo creer que esta persona me esté diciendo Pero después lo fui a hacer como una realidad Y yo dije No, no se me extraña Yo soy reemplazable Yo soy reemplazable por mis propios audios Pero bueno Esa gente que piensa que Decir cosas hirientes Es ser honesto No, no, no No, imbécil Es hiriente, hermano ¿Cómo me vas a decir algo así? No me pelíe con ella No voy a decir No me pararon a quemarla Pero no, no, no Porque todavía sigo siendo amiga de ella Pero viste esas cosas como... Que viste Que te cuentan los problemas Porque yo soy educada No la mandas al frente No, no Porque hace años que la conozco Y ya sé por dónde viene ¿Por dónde? Porque por la envidia Por la maldad y todo eso Pero yo no sigo sostiendo Por los años, viste Hasta que un día La respuesta más Ahora, te digo una cosa Como dice acá El querido Marcos Hay personas que te ven Después de dar un montón de tiempo Y lo primero que te dicen es En resumidas cuentas Estás hecho mierda ¿Por qué yo soy así? De feo Y no, porque hay gente que se jacta de Yo tengo carácter fuerte Yo digo la verdad Yo no me guardo nada No son cosas buenas No, no hay que decir esas cosas Claro, claro Son cosas malas Tienes un carácter de mierda Sos un maleducado Sos un malahonda Yo prefiero no decirle Yo actúo con la tupeza No diciéndole nada Ay, hola Tanto tiempo Y nada más Pero esta me dijo Esta y otra me dicen Ay, qué gorda estás Me dice Porque vos lo ves Yo me quedo pensando ¿Gorda desde qué parás? Vos también Vos también hay que decirle No, yo no digo nada No, no digo nada Porque yo lo digo No, porque ella es educada Y lo dice por detrás No, no digas Claro, mi amor Yo después me reúno con la tila Y las mato Las achuro Las paso por la máquina del carnicero Por la sierra del carnicero Pero me dicen eso Pero entonces me dicen Qué gorda que estás Comparándome con qué época Estoy más gorda o menos gorda Entonces, bueno Las dejo que diga Porque yo ya sé Yo sé lo que dice Mi balanza a la mañana Cuando me peso Y hoy cuando me pesé Un horror Sí, estoy más gorda Pero bueno Pero no te puedo decir Que no se te extraña Ay, qué barbuda No lo tenías que decir Yo creo que no quería romperla de magia Como Mica Y cuando le Que no se saque la Basta Estoy un poco canosa Sí, sí Estoy un poco canosa A mí me gusta cuando estás barbuda Ay, pero qué proposiciones En esta hora de la mañana Sí, Bárbara Canosa Decirme que yo no me siento No me siento bien Con la barbuda Y dice A mí me gustas, barbuda Y a mí se me abre No Te pido, por favor Son las 9 y 10 de la mañana Primer programa de 2022 Nos escucha la unión de familia Barrio Norte Para ahora Sí Sos Viviana Carnosa Carnosa Ay, me encanta Me encanta esa rapidez Escúchame Rapidez Escúchame una cosa Que te quiero decir De decir A las 11 tengo bitácora de viaje Hermosa A las 11 tengo bitácora de viaje Perfecto A vos se te No preparé nada Las bolas No La bola La vallaina Se te puede decir una cosa A vos se te puede decir de todo Sí O nada O nada Pero no que no se te extrañe Ah Sos una presencia muy importante en la vida de la gente Barrio Ay Se te puede decir vaga, ruidosa Todo Olorosa No sé Olorosa no Decime Sucia 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 Pero que no se te extraña Gorda humedad Gorda humedad Hasta gorda humedad como característica fea lo acepto Pero este Mariano no acepto nada Ruidosa que te desconcentras Que no haces caso No, no hago caso Que saturo el micrófono No cago sacar sangre del micrófono cada vez que me acerco Pero que no se te extraña No No Extraño todas las malas cosas malas que hago Por si no se dieron cuenta Le queremos avisar que estamos en vivo Esto es La Negra Pop 9-0-9 Se van a tomar unos días de descanso Y a mí me gustaría escuchar Este La bitácora del COVID De Marco Saramburu O cómo fue la primera sensación Cómo te despertaste Cómo fue tu rutina parisoparte Cuántos días estuviste Yo agrego que ese jueves Sobre un hijo Así como Estuve en contacto O así como fresco Como que no me duele nada Tengo COVID Así como No, el domingo No, pero vos lo dijiste Pero no te daría nada ese día No, sí, el domingo El domingo me le había hecho mierda Pero yo recuerdo un día Que un viernes dijiste Estuve en contacto Pero no voy a dejar nada Que le cuente No, no, no Yo pasé las fiestas muy campantemente Con toda mi familia Con mi tío Con mi padre Inconscientemente contagiando Bueno, como tanta gente Tuvimos que meter la mesa En el medio de la chula No, no, ya llegó a llover Va, no Una navidad normal Y el sábado también Día de pileta Muy tranquilo Y el sábado a la noche Ya sentí un pequeño cansancio raro Pero yo estuve en la pila Claro, el sol Quizás El sol Me insolé Viste como cuando decían Cuando éramos chicos Estaban pichadísimos Y ya esa noche La pasé como muy mal Realmente mal Y me desperté con fiebre Y uno conoce mucho su cuerpo De alguna forma Porque yo ya sé Que cuando me duele la espalda Y a mí me empieza a raspar la espalda Cuando tengo fiebre Y entonces me desperté Y dije Esto no puede ser bueno Y me fui a hisopar Al hospital Durán En donde tardé Tres horas y pico Hay una pavada En que me atendieran Ahí al costado De la calle Porque no hay una silla Nada Y bueno Ya estaban esas filas Tremendas de gente Haciéndose el hisope Claro, sí Tres horas Y una persona hisopando Ah, bien Bien De a uno Por acá Venga, venga Paciencia Ponete cómodo Bueno A la noche me dio un resultado Positivo Y ahí El señor que hisopaba Soñaba Con y yo Con el palito Con el palito El palito asesino No, y ahí una culpa tremenda Porque tenés que avisarle A todo el mundo Que quizás tenga que estar Encerrado cinco días Me encerraste el día de mi cumpleaños Claro ¿Qué tiene de malo? Me encerraste el día de mi cumpleaños Bueno Así con bastantes personas Sí, sí, sí Gente que no sabía Si iba a llegar A pasar año nuevo Si iba a tener que encerrar Año nuevo también Por suerte En el medio Cambian los protocolos Sí Y varias personas Suspiran aliviadas Yo con ellas Les digo Qué bueno que ahora Van a poder salir El jueves Ya se les terminaba El contacto estrecho Entonces podían pasar Año nuevo con alguien ¿Y año nuevo cómo fue Árabe el tuyo? ¿Bien? No, pero vos ya no estabas Aislado ahí No, no, no estaba aislado Pero vos sabés que Fue un año nuevo Este ¿Cómo? Raro Porque Unas fiestas raras en general Sí, mamá se cayó Sí, mamita, sí Mamá se cayó Mamita cayó Entonces Cuando mamá se cayó Y recibo un mensaje Estaba en el programa al lado Me parece que me quebré Fue Que ya viene de una quebradura De la muñeca Entonces fue una fiesta rara Fue una fiesta rara Que la pasamos Este Tranquilos Haciendo reposo Como corresponde Porque tiene la palma Una de las piernas Parece la del búfalo funes Los cuales Se le hinchó Se le hinchó Pero fueron unas fiestas Raras Pero lindas Todo O sea Incluso la gente Que no se aisló Que no le pasó nada Era como Un ambiente Pinchado Sí, pinchado Y voy a decir algo Por favor Que quizás Con mucha esperanza Y ansias Esperamos este año Que sea mucho mejor El año pasado Fue horrible Horrible Peor que 2020 Horrible Le ponemos fe a este año Alguno en mi vecindario El año no empezó muy bien Porque me enteré Al otro día Yo no estuve en mi casa Que hubo llenas De hiperviolencia Entre vecinos Con patrulleros Y ambulancias Entonces digo Qué manera de empezar Que adrenalina Porque además Yo hoy cuando venía Hacia acá Pensaba que Es uno de los momentos Más lindos del año este Porque es cuando uno Tiene ilusión A estrenar Sancas el auto del concesionario Después no importa Después pasan un montón De cosas buenas Malas Pero digo Ahora es cuando Estás ilusionado Cuando Auto nuevo En definitiva La ilusión es lo que cuenta Después que La realidad Bueno es diferente Es como cuando en el colegio Estrenabas cuaderno nuevo Una cosa así Exactamente Es como cuando Agarrabas el cuaderno nuevo Y lo forraba Y le ponías el forro Más maricón En mi caso ¿Qué más maricón? Porque yo le ponía Le ponía siempre Con muchos colores Compraba en esa época Y después me volvió Una época clásica De poner el forro araña ¿Forrabas vos o forraba tu madre? Para hacerme la gorda decente Y que no tenía Ningún Araña verde o araña azul Araña roja Mi amor Araña roja ¿Foraabas vos verdad? Sí Yo era muy especialista Forradora Forradora de cuadernos Y me acuerdo que Era como Como un volver a empezar Comprarme un cuaderno Rivadavia de tapadura Era Era Ah, era millonaria Ah, era millonaria Sí, hola Lo digo siempre Este Y lo forraba Porque era muy difícil Forrar los cuadernos de Pero mira el ejemplo Que estoy dando Con el empezar un nuevo año Es como empezar un nuevo caderno Cuaderno Porque uno lo empieza Con todo el brío Con todo el amor Y con todo eso Y le ponen todo lo mejor El mejor forro El mejor cuaderno El mejor Y cuando abrís la tapa Ves esa página blanca Que te dice Voy a empezar a escribir Lléname de unos Y destino No, lléname de unos No, vamos a trasladarlo A como empezó el año Vamos a escribir Esta Esta historia De este nuevo año Que comienza Lunes Corderito, corderito Corderito, corderito Comí cordero Comí pionono Comí huevo relleno Comí... ¿Qué? ¿Postres? ¿Postres? Me mandé un postre... No, Faló, pa' Estoy hablando Ah, no, disculpame También, sí Me mandé un postre seco Sí, sí Me mandé un postre de vainilla Que lo conté En una de las historias mías De Instagram Este... Que era vainilla, crema Crema de banana Vainilla, crema Crema de banana Vainilla, crema Crema de banana Y todo mojado Con licor de dulce de leche Uy, qué bombazo Tanto que recomían Comían Y yo estaba chocha Mirándolos a todos Como comían Y creación absoluta Porque no me lo copié De ningún lado Pero bueno Me hice ese postre Y después pan dulce Turrón, bla, bla, bla Y cuatro kilos de más Y acá estoy Cuatro de molote Cuatro kilos de más Te clavaste Cuatro kilos de más Bien, bien clavado Mi amor Mi amor Pero también No es que Ay, engordé Porque el aire me pegó mal No, engordé Porque me comí la vida Los cuatro kilos de vainilla Los cuatro kilos de vainilla El chupi Todo Tomé Tomé sidra Tomé fresita Tomé Tomé No, fresita no Strawberry Fizz Que era la marca La otra marca Después lo pusieron Strawberry Fizz Strawberry Fizz Y los dientes Entraron en un torbechito No, no, no Los tengo bien pegados Callate Que ayer se me escapó un diente No Ay, sí Y yo sentía que una carnecita se me había pegado en un diente Meto una, una, una miniculo de esos que son como una cierre Bondadiente No, ojalá me hubieran dado eso Me dieron como una cosita, como una especie de cierrita ¿A dónde? Con un palito tipo hilo dental Entonces me lo clavo de arriba hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo del ferretero Me lo dio una persona Me lo dio mi amiga Claudia Que es muy sofisticada Por ahí con los dientes Entonces me... Pero es con lo que lo llame Es un uso que lo... Lo usa mucha gente Es como una cierrita con la parte del mediterrá Sí, 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 sí Bueno Y me lo clavé hasta abajo Y cuando voy a sacar el palito ¿Qué? Arraso con... Se me escapó una corona Dios mío Lo cual no quería llamar la atención Entonces... A la reina se le escapó una corona Se le escapó una corona De la parte del maxilar inferior Entonces yo lo que hice Me hice la torada Porque tampoco quería llamar la atención Con la penosa que se le escapa la diente Como la otra vez Cuando estaba acá al mar Ahí viene su majestad Ahí viene su majestad Es ella Soy yo A ver ¿Por qué no trae puesta su corona? No No tiene puesta la corona No Hola No 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 Su majestad ¿Se le antoja algo? No habla su majestad No abre la boca Y perdiste la corona Perdí la corona Perdí la corona Perdí la corona Entonces disimuladamente Para que los comensales No se dieran cuenta Ni les diera asco Mi situación Y se Mandé la boca para abajo Y me lo escupí de la mano Bien Con calidad Con elegancia Vino Servilletita Vino Un doblades en la servilleta Y al bolsillo Fino En la mano Entre el pulgar y el índice Me agarré el dedito Como mis dedos son mullidos Fina Tapaban todo Escupiendo el diente Mira No se Voy Voy Lo aprieto Fina Un canapé Su majestad Fina Fina Una copita de champán Su majestad Aprieto Bien 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 Porque apostando A mi dedo carnoso Que todo lo tapa Lo hundí Entre los dos dientes El pulgar Y el índice Y el índice Iba así Te estás mordiendo Tu propio dedo Me estás mordiendo Tu propio dedo Entonces voy Lo aprieto Y me levanté Y me levanté sin decir nada Y me levanté Se levantó tomando sus vestidos Mordiéndote los vestidos Allá va la reina Su majestad se retira a sus aposentos Se retira a la recámara Su majestad ¿Y qué hiciste? Potsipot Ya vengo Entonces no dije nada Y me extrañó un poco de mí ¿Por qué este ataque de fineza y no decirlo? Yo generalmente digo Eh, se me escapó un diente Como lo hemos visto acá Acá no se me salió Acá no cupí Casi me sacás un ojo Por eso Voló como proyectil Y el diente iba como a las películas esas Japonesas el día después Un cometa Iba como en cámara lenta Con el ruidito de la mujer biónica Tu 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 Así iba mi día Bueno, decidiste ir al baño Decidí ir al baño Che, la Barbie está tomando pala Porque está tomando dientes Está tomando mucho al baño No está ¡Ah, la chico! Hola, chico, no escuchan nada Yo le quiero decir una cosa sobre esta situación Abro un paréntesis fuerte en la historia de la Barbie Esto es casi un legal Todos saben que Humberto tiene dos nenes que lo pasan a saludar Yo presencié una situación Presencié una situación Que no se la puede decir Pasaron las mellizas de Gran recién por la puerta Presencié una situación que no se la puede decir Contala, contala Quieres esperar cuando venga Humberto le contás todo esto No, no, le gusta Dos veces, contalo ahí después cuando venga Humberto se lo decís Vi como Treinta metros antes de pasar por esta ventana No me digas Los nenes de Humberto Se ponían la campera No Se ponían Se vistieron de nenes Se vistieron de Humberto Para pasar y saludar Es muy triste Con saludo gentil Es muy triste porque quiere decir que hay alguien que los está obligando a hacer eso Humberto no se está obligando a hacer eso No, no No Su madre Decir Solo quiero decir Que presencié esta situación Y antes Dos días antes ¿Qué? Presencié otra situación ¿Cómo qué? Contá Qué oscuro Todo se vuelve oscuro en este mundo El nene de las tortas se vuelve oscuro Esto se vuelve oscuro Todo se vuelve oscuro ¿Ve una historia que sea buena de verdad? Uno de los nenes Y 20 metros más allá de la puerta Se acoda al lado de un árbol Y llama por teléfono Y dijo No, no nos dio nada Mentir En serio No me podés contar esto No, mentir No nos dio nada Con voz de No, no, no nos dio nada Ah, con voz de mayor Claro Esto va a escalar Yo solo quiero decir esto Que no se lo pude decir a Humberto ¿Sabés por qué no se lo pudiste decir? ¡Caso, cerrar! Porque Humberto Va a cerrar la cortina ahora Va a cerrar la cortina No se lo quiero decir ¿Qué de mañana? La parte de él va a estar No, porque todo una No se lo quiero decir No se lo quiero decir No se lo quiero decir Yo no, yo no quería saberlo Yo no quería saberlo El que pierde se lo tiene que decir Yo estoy cortando en este momento Una tostadita mente Un pedazo de tostada Mendes Primero compiten ustedes dos ¿Y qué? ¿Y vos que sos el culpable? No, encima viene y nos cuenta No, no, no Con el perdedor Yo con el perdedor Ok Voy a poner en este momento Tengo mis manos atrás Y ahora sí Tengo mis manos Tengo la amiga de la tostada El que acierta En qué mano está Gana Yo digo que En tu brazo Derecho ¿Cuál es la derecha? De acá A esa Entonces la izquierda Gana el señor Marcos Arambú ¿Y yo qué tengo que decir? Se lo tenés que decir No, no, no No, no No, no Ahora lo hago yo Ahora lo hago yo Y entre ustedes dos El que pierde Se lo dice un brazo No Porque vos Es porque Echa tus dos oportunidades No es justo Pero vos Vos sos el que lo vio Vos sos el que está Destinado a Ahora sí Mano derecha Mano izquierda ¿Derecha es esta? Sí Ah, derecha Dije Ah, ya no pierdo El que Vamos a dejar las reglas claras El que adivinó Dónde está el pan Gana Sí Es decir El que no adivinó Dónde está el pan Se lo tiene que decir A Humberto Tartones El que tiene la mano vacía O sea El que le sale la mano vacía Se lo cuenta Entonces Estúpida Quien deberá enfrentar A Humberto Tartones La semana que viene Cuando vuelva El lunes Pincharle el globo La esperanza La ilusión De los dos niños Que él Los falsos niños Adoptó Adoptó Se encariñó Durante todo el 2021 Quien tenga que romper Esa burbuja Va a ser El señor A la Verramella Muy bien Y la justicia La vida es muy justa Muy sana Y justicia divina No sé cómo encarar Si el oyente Si el oyente me acompaña Yo creo que le tenemos que dar indicios Es un buen tópico El de romper burbujas Tener que decir algo muy difícil A Humberto Tartones Y cómo se hace Cómo se lo digo No se hace para mí Según que Según si sus amigos Si hay que contárselo Según que Vi a tu novia Con otra persona En un bar Se lo decís Ah, hizo terrible No, no No se lo digo Cuando se trata de amor Cuando es un amor Así de pareja No se lo decís No se lo decís No, mira si se vuelve a la guerra Queda como una estúpida Sí Viste Queda como Ay, mira gorda bocona Que andas contando De que ando con otro Después te viene A la que viste La que viste en el bar Te montó un escándalo ¿Qué tenés que andar A mi gorda estúpida? No se lo decís No, no se lo digo A mí me pasó Que Le presté Cuando era hace montón Le presté plata A un amigo Para irnos de vacaciones Nos estábamos por ir De vacaciones Éramos unos cuantos Y De repente uno cae No, no tengo problemas En mi casa No me puedo ir de vacaciones Entonces yo dije Yo te presto Lo de la plata Y me la devolvés En un año Con cuotas Todos los meses ¿Te parece bien? Sí, 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 sí Qué confiado Estuvimos en las vacaciones Un amigo Un amigo Estuvimos en las vacaciones Tatatatatá Y No me devolvía la plata No me devolvía la plata No me devolvía la plata Y cada tanto venía alguien A decirme Che Este anda Despilfarrando plata Fulano de tal Se está gastando la tuya No es que está en la lona No, no Fulano de tal No, no Que no te llore más Y a mí no me gustaba Que viniera decirme eso ¿No te gustaba? Porque lo querías ¿Qué se tiene que meter la gente? No sé Me parece rebotón Meterse Está bien Ok Y No, porque tu novia ¿Te la devolvió? Sí Bueno Tardó más Pero sí me la devolvió Pero se la devolvió todo uno Todos los meses Sí, tardó, tardó ¿Vos tuviste que enfrentar Una situación así De tener que decirle a alguien algo? No, yo no Pero me lo dijeron a mí Me lo dijeron a mí Yo lo estaba pasando En un momento Antes de marido Antes de todo Tenía como un noviecito Un profesor de gimnasia Pero se que nunca conté esta historia Este Un profesor de gimnasia Que yo no podía creer Que estuviera conmigo Y yo lo invitaba Lo llevaba a la estación de servicio Para tomar Coca-Cola ¿Viste? No, no Tampoco Porque yo no era muy de serie En esa época Lo llevaba a dar vueltas en auto Venía a casa Era como una especie Yo no lo podía creer Me pellizcaba y cacheteaba Porque no lo podía creer De estar saliendo Con un tipo tan lindo Tan lindo Porque no se crean Que todas las historias Que cuento Eran todas Robert Redford No Era Facundo Arana Pero sin un diente Flaco Y medio pelado Eran todos así Rambo Medio tuerto Este era una especie Una especie A ver de quién Del hermano De De Como el marido De Sabatini Oh No, el hermano De Sabatini Una especie De ova Pero era un bombón De cuerpo Pero muy feo de cara Medio virolo de un ojo Pero es muy lindo No, pero era medio virolo de un ojo Y con el pelo medio peladito Medio Distinto Y petizo Era una especie Un feo musculoso Tenía un feo musculoso Con los ojos igual que el ova ¿Y de dónde sacaste ova? Era de la reja el muchacho Sí Y yo soy de Paso del Rey Moreno La reja grande No, reja, reja La primera reja La que queda más cerca De Paso del Rey Entonces Yo No, no salía Pero nos veíamos frecuentemente Que para mí verme frecuentemente Hacer la porquería Era como Haz mi novio ¿Viste? Y entonces después Mi novio La gorda volada Que era mi novio Y yo no La verdad que no caía Porque era mi novio Para mi fantasía Entonces Viene La La José La José Que después hizo otra vez Y me dice Mmm Me vio un día con él Mmm Me dice la José Ese chico Yo lo conozco Yo no No lo podés conocer Si vos sos de San Antonio de Padua Como Vos sos una sucia Vos sos hija de puta ¿Qué querés destruir? No me podés ver feliz Pensé yo por dentro Y me decía Y me decía Hasta que se me acerca otra Maricona Mala mala Y me dice Que no era la Tiling Era la No quiero decir el nombre Decí el nombre No digo el nombre La Marianito Le voy a poner La Marianito ¿Después me lo decís fuera del aire? Pero no vas a hacer Lo mismo que ¿Por qué no querés decirlo? Porque me pelé Y nunca más me hablé con ella Y este Porque nunca ¿Qué? Como dijo Ophelia Fernández Porque tengo más trascendencia que vos Y yo regalos no hago ¿Por qué te pedí? Ah ya Me lo tenés que explicar Le dijo No te voy a nombrar Porque no te conoce nadie Ah bueno por eso Pero igualmente le estaría dando lugar En este momento Que no Le voy a decir a Marianito La Marianito me dice Ese chico es verdad Lo que dijo la José Un día me dice Ese chico Ese chico Te está viviendo Lo conocemos Me dice Yo como lo conozco Pero vos tenías tanta Como para que te vivan Una coca En ese momento Yo vendía tortas En esa época Una coca Paso del rey Que sale más barata Que en Capital Siempre Viste Y cuando Pasaban por la estación de servicio Eso la bañera Ahí Por la MPM De La estación IPF A MPM Pasaban por ahí Le invitaban Un desayuno Una nochecita Una hamburguesa Nada Hasta que descubrí Eso no es nada Eso fue la inversión Más grande que hice Hasta que un día Lo llevo a mi casa Sabiendo que mamá No estaba en casa Me lo llevo a casa Me lo como Y cuando al otro Te lo comías en la cama de mamá No, no jamás La cama Aparte me daba impresión La cama de mamá Porque tenía el crucifijo Colgado del respaldo Entonces sentía que Diosesito Me estaba mirando desde el cielo Se daba vuelta Jesús Se daba vuelta Se daba la cruz Entonces me daba acoso Me lo comían Tan puto No puede ser Que se lo come en la cama de la madre Ya me lo habla No, no, no Me daba Sácamelo clavo Y menos mal que no tenía el cuadrito Que te miraba Jesús Que se movía los ojos Para acá Menos mal Que mamá no llegó A tener el cuadro de Jesús Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados No, entonces yo todo lo hacía En mi cuartito Porque me había armado Como en mi cuartito En mi cuarto Mi cuarto tenía todo armado Todo decorado Bola de espejo Tenía todo No, no había puesto hasta televisor Todo, todo tenía Y en un momento Veo Cuando se va de casa Bueno, nos vemos Nos vemos, nos vemos Y cuando voy a agarrar plata Después de que se fue Me faltó plata No Y yo estaba seguro Que tenía Y yo seguro Estaba seguro Me robó Me robó Me robó Entonces yo estaba seguro Que esa plata estaba A mí ya A mí de estúpida A mí cuando me falta plata Que soy tan guardiana del dinero Veste Güey Guardiana Entonces vi que me faltaba En un rollito De hecho rollito No era ni guardada Hecho un tubito Y me faltó Me faltó Me faltó Entonces me acerqué Hasta la reja A mi renoce Y le dije Por las dudas Vos no viste plata Mi cuarto Bien indagado Bien indagado Entonces me dice No, no, no No, no Si solera Y ca Te costó Te costó Tomar la decisión De ir a Y si Porque yo creía En mi mente No me había prometido Nada Que yo creía Que estaba de novia Entonces me acercó No, no, no Entonces bajé persiana Y nunca más Se acercó a casa No, no, no Tengo más ganas de verte Y nunca más le expliqué Nada Me comí Que el tema De la plata No me importó Me importó Hasta la muerte Hasta el día de hoy Me sigo acordando De todo eso Pero yo me hice la heroica No me importa nada Te vas, te vas, te vas Y te vas Y la plata Nunca más lo volví a ver Y todo eso Y con el tiempo Me viene la Marianito Y me dice Viste Yo le conté a todas Y se hace el rum rum Creció, creció entre maricones Y me dice Viste Y no le di bola A la Marianito Y me fui Después me hizo otra pedra Y no le di pelota Bueno, pero Es muy feo Que vengan y te lo digan Y es muy difícil Ir a decir algo también Pero en este caso La Marianito Lo estaba ayudando Le estaba diciendo Ojo con este Que te va a cagar Y al final lo cagó No, pero la Marianito La Marianito iba más por el lado Mirá que se come el mundo No te come a vos sola Viste Porque después me enteré Que estuvo con la Marianito Que estuvo con la José Y yo no era una menos O sea, era un come puto Conocido Y además La Marianito se lo dijo Le cagó la ilusión Sí La gorda no lo escuchó Igual le robó O sea Y me robó Pero te puso en alerta La Marianito La Marianito Yo no quería Escuchar Cuando estás tan Encajetada con alguien No hay que meterse Entonces yo no le digo Humberto No Y vos acabas de perder Una apuesta No le tengo No, mirá que fue Mirá como te agarrás No le tengo Le voy a romper el corazón Pero bueno ¿Qué sabes? O sea, lo digo ¿Qué sabes? Por ahí Te lo agradece Y por ahí No quiero saber la realidad Porque O sea Hay algo Hay algo que Quizás Humberto Está haciendo una gran compra Al exterior Por ejemplo ¿Cómo? Dos ¿Dos qué? Dos inflables para la pileta Sí Para regalarle a los chicos Ya tiene uno Ya tiene uno Dos inflables para regalarle a los chicos Sí Un cisne Sí, lo vi, lo vi Un cisne Dos inflables para regalarle a los chicos Entonces vos capaz podés frenar eso Bueno Además perdiste Además perdiste No, más allá de ello Pero digo El pan Este Determinó Que vos perdiste la apuesta Y que tenés que Te ayudo a contárselo Voy detrás tuyo Y vamos los dos Para que no te sientas solo En esta misa Yo me quedé No, en la esquina no te quedé No, yo, yo Para ahora dice Humberto Damián te quiere decir algo En el recreo Mejor que nos llegamos tipo a las Ahora que el libro también A las 13.10 Cuando nos vamos de acá, viste Es cuando alguien te dice No lo malo Sino lo bueno Que viene uno y te habilita Che Porque me fui a una escena De un recreo mío Che Fulana de tal Gusta de vos Y qué haces Campeón del mundo Lo que yo soñé toda mi vida Porque alguien me diga Gusta de vos Viste A mí nadie ¿De verdad lo está diciendo? No, nunca nadie En el corrigio Menos que menos No, no A mí nadie Es dramático Si Pongámosle que es dramático Nadie Viste Che Barbie ¿Me puedo decir algo? ¿Qué? ¿Sabes que marco Gusta de vos? Nunca me pasó eso Nunca te pasó Nunca nadie me dio Mentira Lo dije porque Era un chiste Estaba jodiendo Y las veces que me di Y las veces que dije Gusta de vos Me dijeron Yo no soy puto Me dijeron Pero A mí nadie me vino Ningún compañerito Del colegio Nadie Menos de grande A decir en un boliche Ese chico Te hace tilinti Nadie Nadie se me acercó A decirme Yo siempre fui muy De tomar yo De ser emprendedor Y arrinconar yo Y siempre me da la sensación De que fuiste más La que iba a decir Por eso Eso Iba yo de frente Pero nunca nadie Pero nunca nadie Me vino a decir Ese El que está en la esquina Gusta de vos Cosa Darme un pie Para acercarme Y empezar a hacer La parlatuni Viste No 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 Nunca me pasó Nunca me pasó Que feo Podés creer Yo no puedo creer No creeme Porque no solo vos Ahora sos un chico Muy animado Yo soy un libro abierto Si lo sabemos Barbie Porque no solo ahora Sos un chico muy lindo Antes Eras muy lindo Pero era muy gordo Y había para discriminar Por puto y por gordo Ah Tenía doble discriminación Doble discriminación Entonces Yo no la sentía Pero estaba eso Entonces ¿Cómo van a gustar de un gordo? No sé No existía gustar de un gordo Cuando era chiquito Era él El gordo El feo El feo Ahora se puso de moda El gustar de gordo Ya Y ahora sale como piña La gente está más abierta Y dice Ah me gusta gordo Me gusta Necesitaban cambiarle el nombre Ahora le pusieron Osos Osos Para llamar a las gordas Que se dejan la barba Es un marketing Un marketing divino Están todas que quieren ser osas Ahora Todas se dejan el poco pelo Que tienen en la cara Para ser osas Las gordas Están todas tremendas Si no tenés barba No sos yo No Sos una especie variante Que se llama Chubi ¿Cómo? ¿Qué? ¿El árabe es un chubi? Yo soy un chubi No Vos sos buen día de ser Vos me llamaste hetero difícil Que nunca me pudiste explicar Por qué me dijiste hetero difícil Porque sos galante con el puto Pero no te dejas Ahí está Una descripción Total Galante con el puto Pero no te dejas Soy educado Sos educado Y no es este puto que se acaba No me gustan No me gustan los putos como vos A vos tu trayectoria teatral Te hizo hacer Querer al puto Querer al puto Vos sabés que tenés razón Porque realmente La mente teatral está llena de degeneración y homosexual Yo soy un sobreviviente heterosexual Un sobreviviente Ahí está Qué bien que lo descriste Porque al menos me decía ¿Qué hice de lo difícil? Galante Pero no te dejas Pero no te dejas Está bien Al puto lo haces sentir Bien breve Bienvenido señor puto Qué bueno que ha venido por acá Pase Pase por acá señor puto Quiere tomar una tacita de café Qué alegría de ver al señor puto Qué alegría chicos Vino el señor puto Qué alegría Quiere tomar coca Quiere tomar El señor puto Quiere tomar Quiere un sacuchito Entonces el puto se siente como uno más Pero entonces ¿Qué es el chubi? Ah El chubi es el gordo El gordo 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 Que la 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 vida La genética No le hizo crecer un puto pelo en la barba En la cara Entonces Un oso lampiño Un oso lampiño Un chubi Y aparte se ve Se denomina el chubi Al que pasó los 150 kilos Yo era un chubi Que andaba solo En una ciudad Un chubi Que andaba solo En una ciudad Besada Besada Hasta esta día Encontré una chubi Y dijo que la acompañara Yo soy un chubi Cuatro temas Y caras Me muero Me muero Me muero Me muero de chocolate Vamos unidos Vamos unidos Vamos unidos Vamos unidos En una ciudad Vale Me siento también siendo chubi Tres Y chubi Cuatro Pero que venga el seis El siete El ocho Y el nueve Y el diez Que se llene de chubis Que se llene de chubis Vos sabes que es la primera vez Que escucho chubis 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 Pero se escribe chubis C-H-U-V Como chubaca Eso Pero chubis Chubaca es Peludo Creo que tiene una traducción De del inglés Al Chongo Chongo Puto lampiño Muy gordo Debe significar En inglés Puto lampiño Lampiñoso Hermoso Bueno Entonces Tampoco Bueno Sos chubis Vos vendrías Entrar Si te gustaran Los gordos Entrarías En el En el En la denominación De cazador La comunidad Como Marcos Si a el le gustaran Los gordos Sería cazador Mira La comunidad chub Es un grupo Dentro de la comunidad gay La cual se divide En su comunidad Los chub Generalmente Son muy gordos Tienen una barriga enorme Y a veces También aman A hombres barrigones Algunos pueden ser peludos Como los de la comunidad Osos Aunque No es requisito O sea Los osos Son chubis También o no Son chubis con barba Porque viste Aunque te disfraces con barba Si pasas arriba De los 200 kilos Mi amor El hombre delgado O de contextura media Que busca gordos Se denomina Cazador Los chubis A veces Se disocian De la comunidad gay En general Y tienen sus propios bares Y eventos sociales Donde pueden socializar Con otros miembros De la comunidad de osos A ese En este momento Como estoy de mi peso Tan gorda En este momento Tendría que ir un evento De esos Que se encierran Cuatro días En un hotel En la Florida Y es a puro cojín Si porque va la gente Apetitosa del chubis Que se llena ¿Dónde va a comer eso? ¿Dónde va a comer la gorda? La gente como y corta Hacen concursos Como los concursos de belleza Pero de contenido Mucho más sexual Donde se dan los premios A los ganadores Por ejemplo Mr. Chubi Internacional O Mr. Chasel ¿Quién era a conquistar esa corona? ¿Hay algún chubi famoso? A ver De acá de Argentina La Vergara Leumann Que pa' descanse Ponele Perfecto ¿Quién más? No me sale en este momento No, no Tiene que ser sin bar Mira ¿Cibrián? No, Cibrián es flaca Ah ¿Cibrián? ¿La viste? No, pero es gorda De gente grande Es flaca Gorda de mayor Gorda Gorda que se despreocupa Por el cuerpo No, estás disaciando ¡Lacaderón! Exacto ¿Cómo lo estuviste mirando? No, porque lo ubico Jorge Porcel Junior Jorge Porcelito Junior Sí, sí, sí Ah, perfecto Bueno, perdón Pepe Te vi con el vestido de tu mamá Que te llenaba de joyas Era de... Vamos a la cintura Hay diferentes terminologías Dice este artículo Mirá que no Como por ejemplo Cazador Ya hicimos recién Cazador Después está Chubi Que es literalmente Quiere decir gordito Gordito Que gente estúpida Gordito semejante ballenón Como una Después hay otro que es Chubet Y ese no lo tenía Una versión joven O de apariencia joven Del Chubi Con una complexión menor A la de... Un menos gordo Sí, un gordo menos gordo Un gordo joven Y después bueno Oso Chubet Qué lindo Qué buen nombre A ti Me lo hubiera puesto En vez de Barbie ¿Cómo te llamabas? Chubet Y así con entonación Ya viene la estrella Internacional de la canción Chubet Bienvenida Chubet A la Argentina A la Argentina Es un honor En Argentina ¿Qué nos puede decir Chubet? De tu último disco Chubet Porque se me mezcla De francés Y español Pero bueno Es que me odiando Es que me encanta Me encanta ¿Chubet? Argentina Argentina Pero me pone el coño Último disco cazador ¿Tiene algo de tu vivencia Chubet? Pues claro Pues claro Tiene todas mis vivencias Mis amores Están plasmados En este disco ¿Qué puedes decir? Una pregunta La última causa ¿Le falta la corona Chubet? Pues qué dices Es un reportero muy mal educado La última causa Que tuviste Que te denunciaron Todos los bailadores Chubet Todo el cuerpo de bailadores ¿Qué puedes decir? Informate hijo de Dios Como me estás Reiscriminando Es tan Es tan calumnia Ay Vete Chubet en la Argentina Vete Vete Salga Artista exclusivo de Radio Pop Qué grande Chubet